ahora vamos a hacer el unboxing de este goku que es el nuevo de manga dimension o de dos dimensiones me acaba de llegar el día de hoy viene por ahí mi Amy entonces versión japonesa bueno de la que es para el extranjero overseas pero que viene de japón estoy buscando algunas veces no le ponen el sticker de de la tienda de Amy Amy por aquí no lo veo entonces pues les muestro lo que se puede ver está la caja más alta lo normal me alcanza a salir la toma completa pero pues procederé a abrirlo está un poquito pegado aquí listo vamos a ver qué viene adentro no sé si esta sea una caja lo voy a levantar pues viene de esta forma empaquetado tendré que abrir esto también está un poquito pesado y aquí está la figura está medio raro nunca me había llegado en esta forma los manga dimension bueno este es de master star o no ah no este es de BWFC ah pero si es super master star piece si sabe de ser el juego yo creo no sé aquí vienen mis piezas vamos a abrir la bolsita las piernas un poco raro así en tacones para la estabilidad de la figura supongo la base y y lo voy a pulgar y pues bueno aquí están todas las piezas esta es la cabeza y y las piernas no sé cuál sea arriba o es el mismo tengo idea aunque sí este también está hueco por acá entonces va así o tal vez al revés no creo que sí va al revés algo así y y y y y y y y